La Rosaria En un jardín muy florido siempre vuelan marcas, siempre vuelan marcas, ven haremos carnaval. En un jardín muy florido siempre vuelan marcas, siempre vuelan marcas, ven haremos carnaval. En un hogar muy querido siempre existen ellos, siempre existen ellos, ven haremos carnaval. En un hogar muy querido siempre existen ellos, siempre existen ellos, ven haremos carnaval. En un hogar muy querido siempre vuelan marcas, ven haremos carnaval. En un hogar muy querido siempre vuelan marcas, ven haremos carnaval. Pobre es el que pobre nace, digo yo por mí no es, digo yo por mí no es, ven haremos carnaval. Si me pongo a hacer sombreros todos nacen síndrome, todos nacen síndrome, pegaremos carnaval. Si me pongo a hacer sombreros todos nacen síndrome, todos nacen síndrome, pegaremos carnaval. ¡Haciendo un haremos carnaval. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Hágase la flor de lima y yo me haré la vela, yo me haré la vela, vengaremos carnaval. Hágase la flor de lima y yo me haré la vela, yo me haré la vela, vengaremos carnaval. Hágase mi prenda mara y yo me haré su corazón, yo me haré su corazón, vengaremos carnaval. Hágase mi prenda mara y yo me haré su corazón, yo me haré su corazón, vengaremos carnaval. Hágase mi prenda mara y yo me haré su corazón, vengaremos carnaval. Para mi gente linda de ventanas, a gozar con más sabrosidad. Hágase mi prenda mara y yo me haré su corazón, vengaremos carnaval. Hágase mi prenda mara y yo me haré su corazón, vengaremos carnaval. Hágase mi prenda mara y yo me haré su corazón, vengaremos carnaval. Hágase mi prenda mara y yo me haré su corazón, vengaremos carnaval. Hágase mi prenda mara y yo me haré su corazón, vengaremos carnaval. Hágase mi prenda mara y yo me haré su corazón, vengaremos carnaval. Hágase mi prenda mara y yo me haré su corazón, vengaremos carnaval. Hágase mi prenda mara y yo me haré su corazón, vengaremos carnaval. Gracias.